Luego de varios años sin prestar servicio, el Cine Arimao de Cumanayagua acogió artistas e invitados para a través del arte dejar abierta la Jornada de la Cultura Cubana. Diversas manifestaciones estuvieron presentes en una cita que dirigió uno de los actores del Premio Comunitario 2021 Teatro de los Elementos, grupo que tendrá participación activa durante los 10 días de celebración. Vamos a hacer peña, vamos a retomar la muestra de Panabra Genta de Nadia, una obra de Jordi Garcerán, que dirige el maestro de los de Ingarusa. Vamos a estar también con el festival de guitarra profesional que se va a sesionar en el Teatro de los Elementos, en el Juego, y nosotros vamos a acompañar esta vestido. Vamos a estar también en la Unidad Militar de la Unidad Infantería Ligera Montaña, que vamos a estrenar un salón para los artistas aficionados de la Unidad Militar, donde van a tener instrumentos musicales, libros, literatura físmica también, y van a tener ahí dentro de ese espacio este salón de la Unidad Militaría, plural del maestro Nelson Domínguez Cedeño. También vamos a hacer muestras de fotografía relacionadas con la historia del club Teatro de los Elementos. De igual manera, profesionales y aficionados a la Casa de la Cultura de la Municipalidad, emprenden un programa que incluye recorridos por diversas partes del territorio, oportunidad para homenajear a personalidades e instituciones de Cumanayagua. En nuestro municipio, específicamente, la Jornada de Cultura, se está dedicando a los 25 años del grupo Dara, a los 10 años del Charro Río como solita profesional, a los 31 años del grupo Teatro de los Elementos, y al 40 aniversario del museo que se celebra también este año. Y así, todas esas fechas van a ser el centro de nuestra celebración. Bajo el lema La Cultura es Patria, en todo el territorio montañoso realizarán conciertos, exposiciones de artes plásticas, espectáculos de danza, teatro dramático y presentaciones literarias. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!